La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, Profepa, en coordinación con otras autoridades, capturó a un ejemplar de cocodrilo de pantano de 2.5 metros de longitud y 60 centímetros de ancho en Ciudad Madero, Tamaulipas. La dependencia informó que elementos de Profepa atendieron el llamado de apoyo por parte del personal de protección civil municipal para el manejo y contención de un ejemplar de cocodrilo que se encontraba en las calles de la colonia Zahop, área urbana del municipio. Una vez capturado, el personal de la Profepa en la entidad corroboró que el reptil se encontraba en buenas condiciones físicas y de salud, por lo que se determinó reintegrarlo al sistema lagunario del puerto de Altamira, ubicado lejos de las áreas pobladas. El cocodrilo de pantano rescatado está listado bajo la categoría de especies sujeta a protección especial. El sistema lagunario de la zona sur de Tamaulipas incluye a los municipios de Madero, Altamira y Tampico, donde existe una población importante de cocodrilos que suelen abandonar sus hábitats durante la temporada de lluvias invadiendo zonas urbanas. Para Estar TV Noticias, Rubén Moreno.